¡Ay! ¿Tú ves a qué va ahí? A esa le dicen la mortificadora, mata a hombre. ¡Luis Vargas, otra vez! Ya llegó el momento que tú me decías, ya llegó el momento que tú me decías Que tu vida es libre, pues te llegaría, tú quedaste libre, tienes mil amores Seguirás probando cada día más hombres, pero pagarás estos sin sabores Pero pagarás estos sin sabores Esta es la bachata parrandera Espera ese día también de dolor Que te esperarán horas de muy mal sabor No es bueno reír con mucho fervor Que el que ríe atrás siempre ríe mejor Que el que ríe atrás siempre ríe mejor Ahora va a sonar la maestra Suena bonito, mami El gigante DJ Aneudi Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se había ido mi mujer, y yo no la pude ver Se había ido mi mujer, y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver Me he buscado en toda parte, y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte, y no la pude encontrar Dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada ¿A dónde estará, mi dulce mujer? ¿A dónde estará, mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver Hay amigos y la ven, dirá que la quiero ver ¡Ay, qué envidia! Poiciaca Tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón ¿Tú qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón ¿Tú qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se joven raros Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana enterante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batica Yo te veré Yo te veré Yo te veré, yo te veré corazón y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor Yo te veré, yo te veré, yo te veré corazón y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor Estoy aquí mujer, ¿qué vas a hacer conmigo? Estoy aquí mujer, ¿qué vas a hacer conmigo? Estoy llegando ahora, perdóname mi vida, estoy llegando ahora, perdóname mi vida Te voy a demostrar que me tienes perdido, te voy a demostrar que me tienes perdido Te voy a hacer sentir cuando fuera una niña Primero quien te tiene, ay, 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 Czyli casi no duermo, ay, 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 ay Primero quien te tiene, ay, 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 Ay,Ay, Möglichkeit no duermo, ay, 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 ay Estoy acostumbrado a ti linda mujer, estoy acostumbrado a ti linda mujer Dormirme en tu pecera, soñar que va a caer, agua en tu corazón y gotitas de miel Y que sale de una abeja cantando va a llover, y que sale de una abeja cantando va a llover Dime lo que tú tienes, ay, 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 por ti casi no duermo, ay, 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 ay Dime lo que tú tienes, ay, 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 por ti casi no duermo, ay, 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 ay Recuerdo aquella tarde que estábamos en el río, recuerdo aquella tarde que estábamos en el río Cuando tú te bañabas que sentía mucho frío, que sonaban cayendo los manguay en el río Que cantaban las aves su dulce melodía, que cantaban las aves su dulce melodía Dime lo que tú tienes, ay, 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 por ti casi no duermo, ay, 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 ay Dime lo que tú tienes, ay, 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 por ti casi no duermo, ay, 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 ay El Gigante DJ Aneudi Es tanto andar, una madre de un niño, de poca edad, de baja estatura, de pelo rizado, de un cuerpo adorable, yo conocí Una hermosa mujer, que me hizo sentir, que aún había tiempo, que solo era el comienzo Que todo lo vivido, era solo el reflejo, de lo que pasaría, cuando la conocí Esa mujer, de la que hoy le hablo, con el pecho deshecho Esa mujer, mi cuarto, mi carro, mi cama y mi radio Hoy lleno de recuerdos, todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado, dejando una duda No sé si me quiso, si me traicionó Como me contó, el que presenció, que otro llegó De un pueblo lejano, buscándola a ella Pero así pasó Pero a esa mujer, a esa mujer, a esa mujer, la borraré No sé con qué, si con gasolina, o papel de lija, o cine o gasoy Pero a esa mujer, yo la borraré A esa mujer, la borraré De noche tengo insomnio, no puedo dormir Yo siento su voz, su cuerpo caliente Su voz que me dice, papi ven pa' acá Papi ella pa' acá, papi ven a bañarte Pero a esa mujer, yo la borraré A esa mujer, la borraré A esa mujer, la borraré Yo no quisiera morir, mi amor Sin yo tener una oportunidad Yo no quisiera morir, mi amor Sin yo tener una oportunidad De que me da un chin de amor De que me da un chin de amor Cuando muera iré al cielo en paz De que me da un chin de amor De que me da un chin de amor Pa' cuando muera iré al cielo en paz Si yo me muero mañana, amor tú tienes la culpa Si yo me muero mañana, amor tú tienes la culpa Por no darme un chin de amor, por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra Por no darme un chin de amor, por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí Señor te pido un favor, no quiero morir ahora Señor te pido un favor, no quiero morir ahora Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener mi amor tan solo una sola Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener mi amor tan solo unas horas ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí No quiero morirme sin probarte así No quiero morirme sin probarte así Ay cómo hago para olvidarla si todavía no he podido Si la quiero con el alma y por qué no hace lo mismo Ver que quiero no me quiera, porque dice que soy parandero Además de eso muy mujeriego, ella quiere un hombre soltero Echo hombre no lo podré encontrar Echo hombre se acabaron ya Echo hombre no lo podré encontrar Echo hombre se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya No debí de haber nacido para tener que sufrir Soy buen padre, soy buen hijo, porque me pases conmigo Ya no soporto este dolor, está acabando mi corazón Da dile a ella por favor, da dile que me de su amor Pobrecito Pobrecito Ahí está sonando la americana La guitarra Laza Que va y vengo, que va y vengo Es que yo soy un cocote Seremos, seremos Yo soy como Isidro Muñoz Que siempre anda enamorado Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo, se me enfrigue el alma Cuando yo la veo, se me enfrigue el alma Y si ella me mira, siento puñalada Y si ella me mira, siento puñalada Y se están clavando en mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor Y le digo, mami, me muero de amor Y le digo, mami, me muero de amor Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Mami de mi amor Entrégate a mí Mami de mi amor Entrégate a mí Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que prende mi vida Tú eres la mujer que prende mi vida Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Ay, ya te daré todo lo que tú quieras Vamos a aumentar el cielo y la tierra Y vamos a dejar la forma de una estrella Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Sabe que tu amor pertenece a mí Sabe que tu amor pertenece a mí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ahora Ahora Tú me hablas nuevamente Levanta de una frente Yo también te voy a hablar Disculpa Si soy un imprudente Delante de la gente Y atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener amor Y se marchó con cobarde Que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño y un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento guitarra Llora por mi Americana Llora mi dolor Llora mi dolor Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Amores con malicia Yo no quería enamorarme Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay nena Ay nena Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y cómo fue Ay, qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami Yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay, mamá Qué grande es Enamorarse así Si, ay, caramba Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Se me ha perdido la mujer Que yo más quiero Se me ha perdido la mujer Que yo más quiero La estoy buscando como un loco Porque yo la sigo queriendo La estoy buscando como un loco Porque yo la sigo queriendo He caminado por montañas y poblado He caminado por montañas y poblado Y a mi mujercita querida Todavía no la he encontrado Y a mi mujercita querida Todavía no la he encontrado Sigue buscando Tú la tienes que encontrar Sigue buscando Tú la tienes que encontrar Oigan muchachos Sí Oigan muchachos ¡Y los tiene que escuchar! Sigue buscando Tú la tienes que encontrar Sigue buscando Tú la tienes que encontrar Oigan muchachos, Dios los tiene que escuchar Oigan muchachos, Dios los tiene que escuchar Le tiene miedo a mis caricias peligrosas Le tiene miedo a mis caricias peligrosas Porque yo un día la enredé y hasta quise volverla loca Porque yo un día la enredé y hasta quise volverla loca Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Oigan muchachos, Dios los tiene que escuchar Oigan muchachos, Dios los tiene que escuchar Sigue buscando, tú la tienes que encontrar Oigan muchachos, Dios los tiene que escuchar Oigan muchachos, Dios los tiene que escuchar Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios me refugio, que me dejan ebrio De tanto pesar, ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo No puedo soñar, es que tu amor me queda grande Ya lo sé, es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor me nace en gala y vuela sobre el mar Otra vez Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Te calizas y desnuda y entre tu pecho comienzo a vivir Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor me multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor me nace en gala y vuela sobre el mar Me duele el corazón de sufrir tanto Me duele el corazón porque se fue No puedo resistir, creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón me la recuerda La mesa del rincón que sola está Se va a estallar mi pecho, de este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí, no me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor, ¿dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Que duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Lo que se llama una bachata de novela Una bachata fina Luis Vargas Sin aceite Píquelo, píquelo Ahora va a sonar La única guitarra que tiene los ojos azules La americana Suena a guitarra mía Mami Hay verba jimmy otra vez El gigante DJ Aneudi Y es la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Y es la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Te enamoro y te enamoro Te digo palabras bellas Te enamoro, te enamoro Te digo palabras bellas Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Esa mujer Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Sola y triste y despeinada Sola y triste y despeinada Yo la vi esta madrugada En la puerta de un hotel Mal vestida y maltratada Parecía muy cansada Le compraron su placer Esa mujer Esa mujer que un día Le entregue yo el alma mía Y por eso me paré Un tiempo fue mi locura Y por su gran hermosura Como a nadie yo la amé Y hoy está tan destruida Es una mujer perdida No es sombra de lo que fue Por ella daba la vida Y me traicionó Aquel día Con mi amigo se me fue Y con coraje Y mordiéndome los labios A mi hijo que dormía Yo le prometí vencer Y con coraje Y mordiéndome los labios A mi hijo que dormía Yo le prometí vencer 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 No sigas destruyéndote No sigas destruyéndote Oye mujer Piensa bien lo que te digo Que en la vida hay más caminos Y lo puedes escoger Oye mujer No es por mi que te lo digo Recuerda tienes un hijo Por favor hazlo por él Por favor mujer Hazlo por él Por favor mujer Hazlo por él Por favor mujer Hazlo por él Te vas amor Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás El gigante El gigante DJ Aleudi Amigo mío hace tiempo te juré Que yo no volví a amar Que no volvería a querer Amigo mío pues fallé mi juramento Yo no te puedo ocultar Esto que por dentro siento Siento algo extraño que me está arrancando el alma Algo que llegó a destiempo Algo que yo no esperaba No me llevé de los consejos que me daba Y hoy amigo con tristeza Yo te digo estas palabras Yo que decía que jamás me enamoraba Vuelve la espada del amor y se me clava Yo que decía que no volvería a querer Y casi loco estoy por esa mujer Y casi loco estoy por esa mujer Yo que decía que jamás volví a amar Y el dolor y la pena me va a matar Amigo mío te comprendo yo lo sé Amigo mío te comprendo yo lo sé Si ella te gusta ve y buscá a tu mujer Si ella te gusta ve y buscá a tu mujer Amigo mío te comprendo yo lo sé Amigo mío te comprendo yo lo sé Si ella te gusta ve y buscá a tu mujer Si ella te gusta ve y buscá a tu mujer Ahora comprendí que el amor nunca se acaba El amor es la pesadilla eterna Si Suave mami, suave Suave mami, suave